Vanguardista con lo mejor de la música norteña, la onda tejana y lo mejor del disco bailable Esto solamente te lo puede proyectar Luis Cárdenas DJ Esta es la auténtica Rola Norteña Matona Luis Cárdenas DJ Una vez más, volviste a hacerlo, ya no tienes remedio No tiene caso seguir, si volverás a mentir y lo sé Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver Así que ya no No tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así que ya no Lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que me irá mejor sin ti Así que ya no Pura Roma Macona Pura Roma Macona Luis Cárdenas DJ Me duele extrañar tu amor Más no tengo otra salida Más no tengo otra salida Vives en mi corazón Día y noche pienso en ti Sé que no regresarás Sin embargo no te olvido Sin embargo no te olvido No puedo dejar atrás Lo que hubo entre tú y yo Te voy a llevar dentro de mí hasta el final De mi existencia Y mira por siempre tu recuerdo En lo más hondo De mi ser Sin mirarte Sin sentirte otra vez Debo confesar que no me falta voluntad Para buscarte Pero luego entiendo Que ya no quieres saber Y nada de mí No me amas Eso duele Duele mucho Yo estaré sin ti Esta es la auténtica Roma Macona Con Luis Cárdenas DJ Saben Tuve tantos trabajos Fui lavaplatos Mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánica Uno y dos es cualquiera Pero ahora Les quiero contar de cuando era taxista Un día Un joven me abordó Y me dijo Hey chofer Písele al gas Tanto sin verla Ya no aguanto más Párese por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando A su mando Y él cantando Seguí si 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 manejando Y él cantando Y él cantando Con tus flores La vanguardia es en tus manos Luis Cárdenas DJ Quiero decirte Que cargo en el alma Parte de tu corazón Desde que tú Te fuiste No hago más que lo que sé Por tu amor Quiero pedirte Que no haya rencores Yo sé aceptar Mi error Pero si un día Decides Perdonarme Sabes que aquí estoy Ay amor Sé bien que te fallé Pero a mi corazón No le hace nada bien Que ahora Ya no estés conmigo Hoy te ruego Que regreses Junto a mi Ay amor El hecho de pensar Que al lado de otro No puedo imaginarlo Esa idea No la consigo Si tú vuelves de nuevo Junto a mi Jamás te haré sufrir Lo que tal Mi hijo De ser un servidor Carlos Angelio Y los invito Para que escuchen La música De Luis Cárdenas Tú Que eras el sol Que por los días Me iluminaba Yo Que como un tonto Yo me creía De tus palabras Y una persona Como tú Jamás podría Entender Este dolor Que hay un vacío Aquí en mi alma Tú no querías Lastimarme Tu intención Era matarme Y aún aquí Y aún aquí Sigo De pie Tú Me has planeado Cómo hacer Esto un desastre Yo Me hacía un tonto Muy dichoso De tu amor Sin querer Y todo se dio Porque tus ojos Solo mienten Sin dolor No sientes Un remordimiento De todo el daño Que me has hecho Y de esas noches De mentira Hoy acabaste Con mi vida Lastimado Está mi corazón Enredado En esta conclusión Te he estimado Te he estimado Porque yo sabía Que todo esto Pasaría Lastimado Por haberme enamorado Y más lastimada Que me causas tú Por haber sido Un tonto Te has ganado La desdicha De que un día A ti te paguen Como hoy Me pagas tú Esta es la auténtica Rola Norteña Matona Luis Cárdenas DJ Ayer me metí a un celular Miré lo que no quería encontrar Hablabas con alguien de una cita Todos estaban de acuerdo Pronto se iban a mirar Me duele saber La realidad Que maldita es la curiosidad Quisiera mejor No haber sabido Porque lo que más anhelo Es contigo siempre estar Tu amor Tengo que recuperarme Voy a hacer que se te olvide Que ahora tienes una cita Te voy a tratar Como al principio Que de mí te enamoraste Llenándote de caricia Me siento con ganas de llorar Quiero correr sin mirar atrás Pero me freno a medio camino Cuando me viene el recuerdo De tu cuerpo sobre el mío Lo nuestro no es fácil de olvidar No es algo que se pueda tirar Hay miles de besos de por medio Tanto tiempo está invertido Imposible es terminar Tanto tiempo está en la cita Una simple sonrisa y un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Y una pena ajena que llega a mi alma me hace cariñar La muchacha de los ojos tristes vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada riera con mis besos y su gran amor En un rincón del antro te encontré desanimado Fue la primera vez que te vi, no comprendí como algo bello Tan precioso se podía abandonar y dejar, marchitar así nomás Te empecé a conocer, me diste algo no sé qué Fue muy tarde al enterarme que tú no tienes corazón Loco, tu amor maldito es mi mancomio Caigo al instante y al besarme logras controlarme Loco, me vuelvo tonto por tu amor que envenena Y si soy honesto, no vale la pena Solo me amas cada quincena Pura rola macona Luis Cámenas DJ Quiero aprovechar este momento Pa' decirte tantas cosas Cosas que caen en mi boca Pero no me pereza miento Y quiero aprovechar y confesarme Porque lo que estoy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero Saber qué es lo que sientes al mirarme Que dejes que tu corazón te diga Si para ti también soy importante Quiero que esta noche me beses Como nunca has besado Y en mis brazos te enteres Quiero ser el vino que tomas Y vivir esta historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncies mi nombre Cuando llegue el momento De empañar en los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor Siempre será lo prohibido Pura rola macona Luis Cámenas DJ Me dices que te vas Que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te vas a recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar Siempre voy a estar en tu mente Y aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Luis Carlos ¡Suscríbete al canal! 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 jamás volverán Pura Rola Matona Esca de las DJ Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres que te creo que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto y luego casi todo es felicidad hasta que me presentas como amigo y yo me callo mejor aunque quisiera gritar que no que los amigos no se besan en la boca los amigos nos extrañan todo el día gente loca los amigos no se llaman a las dos de la mañana los amigos no se deberían dormir en la misma cama que los amigos no se conocen todo el cuerpo por eso anda me invento otra palabra no te creer amigos no por favor amigos no por favor porque los amigos no se hacen el amor y es que los amigos no se hacen el amor corazón échale bonito estilo al norte pura rola para toda Luis Cárdenas y es que esta fue la última vez que nos vemos no merezco ser de nadie soy tu de su pasatiempo pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo todo es tan perfecto hasta ese momento el que me vuelves a presentar que los amigos se besan en la boca los amigos los extrañan todo el día gente loca que los amigos no se llaman a las dos de la mañana los amigos no se deberían dormir en la misma cama que los amigos se conocen en todo el cuerpo por eso anda me invento otra palabra yo te creo amigos no por favor amigos no por favor no porque los amigos no se hacen el amor porque los amigos no se hacen no se hacen que los amigos Gracias.